Muy bien, los voy a invitar a que nuevamente hagamos un repaso, hagamos un repaso de lo que miramos nosotros en el estudio de la mañana. Nosotros miramos en la mañana que el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y el versículo 28 y 29, Él mencionó y dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepultros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron mal a resurrección de condenación. Ese versículo nosotros lo leímos en la mañana, hablando acerca de la resurrección especial. ¿Quiénes son estos primeros que van a oír la voz? Vamos a mirar que en primera de Tessalonicenses, en el capítulo 4 y el versículo 16, nos dijo, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Miramos nosotros también que en Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 12, el que habla a ir, de acuerdo a la voz del arcángel, nos dice Apocalipsis 1.12, y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y muerto vi siete candeleros de oro, y cuando yo le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero, Dios, y el que vivo, y el que vivo, y he sido muerto, y he aquí que vivo para siempre y jamás, amén, y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Esto que nosotros estamos mirando es parte de la primera resurrección. Sin embargo, vamos a mirar nosotros que los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos a seguir avanzando y vamos a mirar que a esta resurrección del versículo 29 del capítulo 5 del cual se le llama la resurrección primera. Apocalipsis 20 y el versículo 6 nos dice, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. Sin embargo, nosotros miramos en la mañana una resurrección especial. Y miramos también la segunda venida de Jesús. Este versículo de Apocalipsis, de Primera de Tesalonicenses 4, 10 y 16, se está refiriendo a la segunda venida de Jesús. Lo que se le conoce como la resurrección general. Vamos a mirar que dice, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de bien. Es la gran resurrección general. También vamos a mirar que en el mismo versículo 29 nos dice, más los que hicieron mal a resurrección de condenación. Esa resurrección ocurre después del milenio. Pero vamos a mirar nosotros que hay una resurrección especial que ocurre justamente antes de la segunda venida de Jesús. Y esta resurrección especial nos la menciona Apocalipsis, capítulo 1 y el versículo 7. Apocalipsis 1, 7 nos dice, He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él, así sea. Amén. En esta resurrección especial ya estamos mirando nosotros que van a ver este grupo de personas que son los que crucificaron al Hijo de Dios. Dice aquí, para darnos algunas características de estos que van a resucitar en la resurrección especial, justamente antes de la gran resurrección, antes de la segunda venida de Jesús. Dice que los que van a resucitar ahí son los que le traspasaron. Los que le traspasaron, los que le traspasaron, nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 26 y el versículo 64, Jesús les dijo, tú lo has dicho, además los digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Estas palabras, el Señor Jesús se las dijo al sumo sacerdote, a Caipás, cuando estaba en el juicio. Noten lo que dice el pastor Urias Smith acerca de este versículo de Mateo capítulo 26 y el versículo 64. También habrá algunos, ¿cómo dice ahí? ¿Quiénes son eminentes? Hoy en día, ¿a quién le llama la gente eminente? En el mundo que le llama eminente a los que tienen doctorados, a los que tienen alguna carrera significativa, a los que también son considerados los sabios del pueblo, los dirigentes del pueblo, los que tienen mayor cargo en el pueblo, es decir, en la iglesia. Y dice el pastor Smith, también habrá algunos eminentes en iniquidad. O sea, que estos inminentes no son inminentes en justicia, son eminentes en iniquidad. Es decir, saben hacer iniquidad. que han hecho mucho en reprochar el nombre de Cristo y perjudicar su causa. Especialmente quienes causaron su muerte cruel sobre la cruz y se burlaron y lo ridiculizaron en sus moribundas agonías. Estos son los que van a resucitar en la resurrección especial. Pero estos son del grupo de los impíos. Los tales serán resucitados, noten lo que dice, como parte de su castigo judicial. Es decir, que esta resurrección es parte del castigo. Eso quiere decir que el castigo de estos hombres, desde la resurrección especial, ya están empezando a ser castigados. No después del milenio, sino que es antes de esta segunda vida del Señor Jesús. Y noten cuál es el castigo. Para contemplar su retorno en las nubes del cielo como vencedor celestial y en gran majestad y esplendor y para ser obligados a soportar la escena. Por eso leemos aquí que en una de sus declaraciones de ellos en el Evangelio de Juan, capítulo 11 y versículo 50, nos conviene que un hombre muera por el puerto y no que toda la nación crezca. Sigue diciendo en la gran controversia en la página 694. En relación a esta resurrección especial, este versículo no se refiere a la resurrección general de los justos en la segunda venida. Es decir que Apocalipsis 1.7 no se está refiriendo a esta segunda venida, sino que se está refiriendo a la resurrección especial. Si no, dice la mensajera, a la especial resurrección que acontece a la voz de Dios bajo el derramamiento de la séptima copa. ¿Cuál es la séptima copa? La séptima plaga. Ahora, yo les hago la pregunta. ¿Quién va a resucitar a los que descansan en la resurrección especial, tanto a los santos como a los impinos? ¿Quién va a resucitar a este grupo de personas? Los que mataron a Cristo. ¿No te viene? Porque vamos a mirar nosotros que aquí dice, sino a la resurrección especial que acontece a la voz de Dios. Es Dios el Padre el que hace esta resurrección especial. Aquí van a resucitar los que murieron en el mensaje de los tres ángeles también, ¿no? Vamos a identificar nosotros los grupos que van a resucitar ahí. Van a resucitar a la voz de Dios de Apocalipsis 16-17, que es la voz de Dios que dice, hecho, está. Esta voz, cuando se oye, hecho, está, los sepulcros se abren. Es exactamente cuando ha llegado el momento de venir a la tierra. Y entonces los sepulcros se abren a la voz de Dios. El que habla en la segunda venida, en la gran resurrección, ustedes van a notar que en el conflicto de los siglos dicen, es la voz del Hijo de Dios. Entonces, el que llama en la segunda venida, en la gran resurrección, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero aquí habla la voz de Dios. Y luego dice, en la gran controversia, página 694, el pueblo de Dios es librado por la voz de Dios. Es librado de los que están vivos, los 144.000, de morir. Porque recuerden que los vienen persiguiendo y los quieren matar. Pero ellos son librados a la voz de Dios. Pero también estos que descansan en la muerte, son librados también a la voz de Dios. Para salir en la resurrección especial. Ahora, ¿qué es lo que sigue diciendo? Los que hayan muerto en la fe del mensaje del tercer ángel, son levantados como santos glorificados para oír el pacto de paz de Dios para con su pueblo. Noten ahora, ¿eh? Que, desde que, vamos a leer esta cita y ahorita regresamos. Noten bien. ¿De dónde es que sale la voz de Dios? Dios, la atmósfera se partió, arrollándose hacia atrás. Y entonces pudimos ver en Orión, un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Eso quiere decir que, cuando estos resucitan en la resurrección especial, Dios está todavía en el tercer cielo. Pero la voz sale de Orión. Todavía Jesús no ha entrado a la galaxia. Todavía está en el tercer cielo. Pero ya los espulcros están marcados y se están abriendo a la voz de Dios. Noten lo que sigue diciendo. La atmósfera se partió, arrollándose hacia atrás. Y entonces pudimos mirar, a través del espacio abierto de Orión, de donde salió la voz de Dios, por aquel espacio abierto descenderá la santa ciudad. ¿Qué encontraron ahora ustedes en este párrafo de testimonios especiales? Como uno, página 109. Tres cosas. Número uno. Y entonces pudimos mirar. Yo les hago la pregunta. Para que ellos pudieran mirar los de la resurrección especial, ¿qué tuvieron que haber ocurrido con ellos? Resucitar. Porque un cuerpo no puede ver. Entonces, ellos resucitan a la voz de Dios y entonces empiezan a contemplar de donde salió la voz, que es desde Orión, como viene descendiendo la santa ciudad de Dios. Y viene Dios desde Orión. Y viene hasta llegar a la tierra. Y durante ese lapso, desde la resurrección especial hasta la segunda venida, ¿qué es lo que van a escuchar? Tanto los santos que resucitan como los impíos. Escuchan la voz de Dios, pero escuchan algo. El pacto. Escuchan los diez mandamientos. Esos mandamientos que en el mundo protestante no es válido. Y que para algunos en nuestro tiempo ya no se pueden guardar. Pues ellos van a escuchar aquí, tanto los justos como los malos, el pacto sentiterno de Dios. Esa misma voz que se oyó en el monte Sinai. Nos dice Amos capítulo 5 y el versículo 8. Buscar al que hace las estrelladas y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la paz de la tierra. Jehová es su nombre. Estos que oyen la voz de Dios, que sale el Orión, son los que nosotros estudiamos en la mañana. Apocalipsis 14, 13. Los que murieron en la fe del mensaje del tercer año. Por eso se le escribió, se le dijo a Juan, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Ellos van a oír ese pacto sentiterno. También el capítulo 12 y el versículo 2, nos dice, Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. En esta introducción ahora, vamos a estudiar solamente, este grupo. Vergüenza y confusión perpetua. Este grupo. Ya sabemos un grupo que va a estar ahí. ¿Quiénes son? Los de Apocalipsis 1, 7. Los que le traspasaron. Ya sabemos que ellos van a estar ahí. También vamos a mirar quiénes más van a estar en esta resurrección. En el libro de Maranata, en la página 281, también en el primero de escritos 285, nos dice, Abriéronse los sepultos, y los que habían muerto, teniendo fe en el mensaje del tercer ángel, y guardando el sábado, se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos, para escuchar el pacto de paz que Dios iba a ser con quienes habían observado su ley. Ahora noten, ustedes me van a decir cuántos grupos se encuentran ahí. Los sepultos se abren, de acuerdo a Daniel 12, 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para mi eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vergüenza y confusión perpetua está en color verde. Y vamos a mirar quiénes son estos, aparte de los que traspasaron a Jesús, que van a resucitar en esa resurrección especial. Y ellos también están en verde. Todos los que murieron en la fe del tercer ángel, salen glorificados de la tumba, para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Pero luego ella menciona a este grupo, Apocalipsis 1, 7. Los que le traspasaron. Los que se enojaron y se rieron de la agonía de Cristo. Pero este es el grupo que a mí me interesa en esta tarde. ¿Dónde lo que dice? Y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria, para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. ¿Quiénes más resucitan en la resurrección especial? Ahí va. Número uno, los santos, los justos, que murieron en la fe y el mensaje de los tres ángeles. Número dos, los que le traspasaron en la época de Jesús. Pero ahora menciona otro grupo. los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo. Esos también van a resucitar en la resurrección especial. Los santos, los que le traspasaron y los enemigos más acérrimos de su verdad. Tres grupos. Ahora, ¿noten lo que dice? Son resucitados para mirarle en su gloria, para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Es decir que los que traspasaron a Jesús, ¿qué van a mirar? La recompensa de quiénes. De los fieles. De los fieles. ¿Y quiénes son los fieles en ese momento? Los que obedecieron la fe del mensaje del tercer ángel. Los que traspasaron a Jesús, van a mirar cómo ellos son recompensados. ¿Quiénes más van a mirar cómo son recompensados los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel? Los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo. Es decir, que este otro grupo va a mirar también cómo son recompensados los que se mantuvieron fieles al mensaje de los tres ángeles. Entonces, hay dos grupos que se van a lamentar y van a llorar. mientras que hay un grupo que se va a gozar. ¿Voten lo que dice la mensajera del Señor? Conflicto de los siglos párrafo de los judíos. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. ¿Cuál fue el pecado de los judíos? Se pecharon a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios. Ahora, que es el fundamento del gobierno en el cielo. Y estos que rechazan la ley de Dios, noten lo que dicen, millones de almas sujetas al pecado, esclavas de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte, se negarían a escuchar las palabras de verdad en el día de su visitación. Terrible ceguedad, extraña infatuación. Ahora, muchos de nosotros a veces decimos, si yo estuviera en la época de Jesús, yo no lo crucifijo, ni tampoco digo apedrenlo, ni tampoco digo muera, pero saben que muchos lo están haciendo espiritualmente. vamos a leerlo. Dice así, ¿cómo es que nosotros crucificamos a Jesús? Muchos miran como horror la conducta seguida por los judíos al rechazar a Cristo y crucificarles. Y sigue diciendo, y cuando leen la historia del trato vergonzoso que recibió, piensan que le aman y que no le habrían negado como lo negó Pedro, ni le habrían crucificado como lo hicieron los judíos, pero Dios, quien lee en el corazón de todos, propó aquel amor hacia Jesús que ellos profesaban tener. Y no sé lo que dice, todo el cielo observó con el más profundo interés la recepción otorgada al mensaje del primer ángel. Ahora noten, cuando nosotros rechazamos el mensaje de los tres ángeles, ¿saben qué estamos haciendo nosotros espiritualmente? Estamos crucificando a Jesús. Es decir, que si yo voy, que yo tengo familia en la iglesia, en la iglesia adventista, y uno de mis familiares es financiero en una iglesia, y sus palabras de él son estas, aquí en mi iglesia Apocalipsis no se perdió. ¿saben algo? Aquí solamente se predica del amor de Jesús. ¡Qué ironía! Y como dice el libro de Deuteronomios, noten lo que dice el libro de Deuteronomios, en el capítulo treinta y dos, y en el versículo cuatro, él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad, justo y recto es él. Y noten la reprensión que Dios hace, ellos se han corrompido a sí mismos, sus manchas no son las manchas de sus hijos, son una generación torcida y perversa. Y noten lo que dice el versículo seis, aquí pagas a Jehová o pueblo loco o ignorante, no es el tu padre que te poseyó, él te hizo y te estableció. Y nosotros hoy en día venimos y decimos, yo no te crucificaría, yo no lo mataría, yo no diría crucifícale, pero sin embargo al estar rechazando el mensaje de los tres ángeles estamos prácticamente matando al hijo de Dios nuevamente. Sin embargo, el Señor Jesús dice en Jeremías capítulo 2, este pueblo ha hecho dos males, me han dejado a mí fuente de agua viva para cavar para sí cisternas rotas, cisternas rotas que no pueden contener el agua. Entonces lo que sigue diciendo, pero muchos que profesaban amar a Jesús y que derramaban lágrimas a leer la historia de la cruz se burlaron de las buenas nuevas de su venida, en vez de recibir el mensaje con alegría declararon que era un engaño. Aborrecieron a aquellos que amaban su aparición y los expulsaron de las iglesias. Los que retrasaron el mensaje del primer ángel no pudieron recibir beneficio del segundo, tampoco pudo beneficiarles del clamor de medianoche que había de prepararnos para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario celestial y por haber rechazado los dos mensajes anteriores entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pueden ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel que muestra el camino que lleva al lugar santísimo. Y noten lo que dice, di que así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales han crucificado estos mensajes y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al lugar santísimo. exactamente lo mismo que estamos viviendo hoy. Los que rechazan el mensaje de los tres ángeles saben que están haciendo lo que hacían los soldados romanos con el querido Jesús. Le extendían la mano y le clavaban los clavos con el mano. los que rechazan el mensaje de los tres ángeles le están enterrando la lanza en su costado al Hijo de Dios. Los que están rechazando el mensaje de los tres ángeles le están poniendo la corona de espinas a Jesús. Los que rechazan el mensaje de los tres ángeles son los que le están dando los azotes en la espalda del Hijo de Dios. Y no conocen el camino que los lleva al lugar santísimo. Estos que están rechazando el mensaje también van a resucitar en la resurrección especial para verlo venir en gloria y majestad. Conflicto de los siglos pagina 593 conforme vayas acercando la tempestad muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad abandonarán su fe e irán a engrosar las pilas de la oposición uniéndose con el mundo y participando de su espíritu llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. ¿Quiénes son los enemigos más antérrimos de la verdad? De acuerdo a estas citas número uno los enemigos más antérrimos de la verdad son los que rechazan el mensaje de los tres ángeles los que no quieren que en sus iglesias se prediquen número dos ¿Quiénes son los enemigos más antérrimos de la verdad? ¿Quiénes son los enemigos los que se unen con el mundo? Pero hay algo todavía que vamos a mirar que estos enemigos más antérrimos de la verdad dicen así que cuando llegue la hora de prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad es decir los que están rechazando el mensaje de los tres ángeles ahorita de una vez les digo que se están preparando para situarse del lado de Satanás y no les está hablando a los del mundo de afuera les está hablando al pueblo de Israel y les está diciendo si tú sigues en esa posición de rechazar el mensaje entiende esto que cuando llegue el momento te vas a situar del lado de la bestia del dragón y del falso profeta sigue diciendo quienes son estos hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad emplearán sus facultades para seducir y descalgar almas se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño quienes son los enemigos más acérrimos de la verdad los hombres más vamos a dejar que la biblia nos lo cuida en el evangelio de mateo vamos a abrir nuestras biblias en el evangelio de mateo en el capítulo 24 y en el versículo 9 noten lo que dice la palabra de Dios quienes van a ser nuestros enemigos vamos a descubrir entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán y seréis saborecidos de todas las naciones por causa de mi nombre y entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán que dice el evangelio de mateo que va a ocurrir tiene compañerismo la luz con las tinieblas que hacen las tinieblas quieren opacar la luz y que hace la luz quiere alumbrar en las tinieblas noten lo que van a ser los enemigos más acérrimos de la verdad y salía el capítulo 66 y el versículo 5 oí palabra de Jehová vosotros los que tembláis a su palabra noten lo que dice el profeta Isaías vuestros hermanos ¿cómo dice la Biblia ahí? que os aborrecen y luego ¿qué dicen? y os echan fuera por causa de mi nombre dijeron Jehová sea glorificado mas él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos ¿qué van a hacer los que aborrecen a su hermano? dice la Biblia que los van a sacar afuera la pregunta es afuera de dónde vamos a dejar que la misma palabra de Dios nos diga en el evangelio de Juan en el capítulo 16 versículo 1 los enemigos que aborrecen a sus hermanos por el único tenito de predicar el mensaje de los tres ángeles ¿qué es lo que dice San Juan capítulo 16 versículo 1 al 3 estas cosas os he hablado para que no te escandalices os echarán de dónde que dijo Isaías en el capítulo 76 y el versículo 5 os echarán fuera y aquí el Señor Jesús dice os echarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y esto harán porque no han conocido al Padre ni a mí quienes los van a expulsar de las iglesias quienes nuestros propios hermanos cual es el motivo la predicación fiel del mensaje de los tres ángeles quiere sorprenderte más todavía quien lo va a hacer a lo mejor ya lo viviste nota lo que dice el libro de salmos salmos capítulo 55 y el versículo 12 nota lo que dice la biblia quienes son estos hermanos porque no me aprendo un enemigo lo cual había soportado ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él sino tú hombre al parecer íntimo mío mi guía y mi familiar que juntos caminábamos dulcemente los secretos y a la casa de Dios andábamos en compañía quien va a ser el que te va a expulsar de la iglesia ese hermano con el que te sentabas a comer te va a expulsar de la iglesia ese hermano al que le contabas tus secretos te va a expulsar de la iglesia es más ese hermano quien te llevó a la iglesia te va a expulsar de la iglesia ¿cuál va a ser el delito? mantener tu fe en el mensaje de los tres ángeles ahora cuando a mí me expulsaron ¿saben quiénes levantaron la mano? ¿por qué? pasan el nombre lo ponen en la pantalla y dicen ¿quiénes están de acuerdo? para que estos que están aquí sean borrados ¿quiénes crees tú que estaban ahí en esta congregación? ahí estaba mi familia y ellos hicieron esto estamos de acuerdo ¿cuál fue nuestro delito? hacer una campaña para la predicación del mensaje de los tres ángeles y entonces así llamarnos disidentes pero resulta que yo había comido con ellos resulta que yo había sido instruido por uno de ellos y resulta que cuando el Señor me hace el llamado que le hizo a Jeremías que le dijo ve yo te he puesto hoy para que vayas para que destruyas para que derribes cuando yo decido predicar el mensaje de los tres ángeles ahora resulta que soy un enemigo ya no soy hermano ahora soy enemigo y tiene que ser expulsado porque este no está de acuerdo con nuestras ideas por frente de todavía más en el libro de Lucas capítulo 21 Lucas capítulo 21 y el versículo 16 dice la palabra de Dios no lo digo yo ahí está escrito Lucas 21 16 y seréis entregados aún porque les dice vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre ¿cuál es la causa? si crucificar al Hijo de Dios en nuestra actualidad es recastar el mensaje el predicar al Hijo de Dios sería la predicación de ese mensaje y por esa causa os perseguirán dijo el Señor versículo 18 pero ningún cabello de vuestra cabeza creerá la Biblia nos sigue nos sigue diciendo en el libro de Lucas capítulo 6 y el versículo 22 Lucas capítulo 6 y el versículo 22 bienaventurado bienaventurado seréis cuando los hombres os aborrecieren y cuando os apartaren de sí y os vituperaren y desecharen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre ahora ahora ¿qué van a hacer por la predicación de este mensaje? ahora te van a apartar de su vínculo de su grupo ya te apartaron de la iglesia ya te apartaron del grupo pero no solamente eso ahora van a hablar mal de ti y van a ensuciar tu nombre y van a hablar las cosas peores que jamás te imaginaste pero el Señor dice regocíjate porque esto hicieron con los profetas antes ¿y qué más hacen? ahí lo dice y os vituperen y los pongan a ustedes con un nombre como malo regocijaos en Argentina y saltan de gozo porque aquí vuestro galardón es grande en el cielo porque así hacían sus padres a los profetas ¿qué más van a hacer? el evangelio de Mateo capítulo 10 y el versículo 16 y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos sed pues sabios como serpientes y sencillos como palomas y guardado de los hombres porque que os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles mas cuando os entregarem no os preocupéis de como o que habéis de hablar porque en aquella misma hora os será dado lo que habéis de hablar porque no sois vosotros los que habláis sino el espíritu de vuestro padre que habla en vosotros y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra sus padres y los harán morir y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre mas el que perseverare hasta el fin este será salvo y cuando os persiguieren en esta ciudad huid a la otra porque de cierto os digo no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel sin que haya venido el hijo del hombre el discípulo no es más que su maestro ni el siervo más que su señor noten lo que dice el versículo 25 bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor si al padre de familia llamaron del seú cuanto más a los de su casa estas palabras fueron dirigidas a los apóstoles y los apóstoles pasaron por esto y ahora a nosotros también nos ha tocado vivir esto pero todos los que hagan esto los que abandonen su fe los que se unan con el mundo los que rechacen al Espíritu Santo los que persigan a los hermanos que predican este mensaje se van a convertir en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño y estos que menciona aquí son los que van a componer ese grupo de la resurrección especial pero de los impíos ahí van a estar ellos y déjame decirte algo todavía que ahorita están pasando al descanso muchos enemigos de la verdad ¿sabes qué va a ocurrir con estos enemigos de la verdad que están pasando al descanso hoy? en esa resurrección especial van a salir ellos les menciono a uno yo Harvey Kellogg ahí va a estar ahí les menciono a otro los que ahorita están haciendo un pacto con Roma y se están uniendo con el mundo en esa resurrección van a estar si no se arrepienten de sus pecados ahorita podemos orar por ellos podemos decirles que regresen a sus caminos pero ¿saben algo? el Señor nos dejó escrito en el libro de Jeremías en el libro de Jeremías el Señor va a llegar un momento en que como Jeremías nos va a decir a nosotros primero nos dice que le digamos al pueblo en el capítulo 7 y el versículo 4 no confíes en palabras de mentira diciendo templo de Jehová templo de Jehová templo de Jehová es este ¿cuál es la mentira? que están diciendo este es el templo de Jehová pero noten lo que sigue diciendo en el versículo 5 más y mejorar cumplidamente nuestros caminos y nuestras obras si con exactitud hicieres justicia entre el hombre y su prójimo pero noten lo que dice ahí mismo en el versículo 13 y ahora por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras dice Jehová y bien que os hablé madrugando para hablar no oíste y os llamé y no respondiste haré también a esta casa que es llamada por mi nombre en la que vosotros confiáis y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres como dice Artilo que os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos a toda la descendencia de Efraín y luego noten lo que dice el versículo 16 esto es lo que a mí me llama la atención tú pues le dices a Jeremías cuál es la orden él él dijo Dios a Jeremías ¿por qué Dios hizo eso? ¿por qué Dios le dice a Jeremías y tú Jeremías no oyes por este pueblo imagínense que Dios diga y tú no ores por este pueblo ni levantes por ellos tu amor ni oración ni me ruegues porque no te oí él cuál era el pecado del que decía templo de Jehová templo de Jehová es este cuál era el pecado ahí lo dice no no es lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para ser torpas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocar fe a ira ¿qué estaba haciendo el pueblo de Jerusalén que decía templo de Jehová templo de Jehová es este es este Dios no nos va a abandonar Dios está con nosotros ¿cuál fue la voz que Dios le dio a Jerusalén no pobres más pobres hay una razón todavía más dolorosa eso lo dice el libro de Sequier capítulo 16 y el versículo 1 y vino a mí mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre haz conocer a Jerusalén sus abominaciones versículo 33 todo el capítulo 16 habla de las abominaciones de Jerusalén pero noten cuáles son las más grandes abominaciones a todas las rameras les dan regalos mas tú dices regalos a tus amantes les dan solo un regalo la medalla de oro que le regalaron al papa queremos estar contigo queremos hacer las fases noten lo que dice y le vistes presentes para que entrasen de ti de todas partes por tus prostituciones y tú has sido lo contrario de las demás mujeres en tus prostituciones porque ninguno te solicitó para prostituirte o acaso alguien le dijo al pastor que llevara el medallón él solito se ofreció para llevarle ese obsequio al Vaticano acaso no fue la iglesia que dijo queremos recibir acreditaciones traigan a los encumbrados a nuestras instituciones para que ellos nos enseñen para que ellos nos guíen como un guía ciego puede guiar a otro la biblia dice que los dos van al barranco luego sigue diciendo porque ninguno te solicitó para prostituirte y tú das la paga y a ti no se te paga tú has sido lo contrario fuertes son esas palabras que duro es eso que Dios hable así de un pueblo que en la actualidad todavía se considera pueblo de Dios y sigue diciendo por tanto ¿cómo dice la Biblia ahí? ¿cómo? ¿a quién le está llamando Dios Ramera? a su pueblo al que decía Dios está con nosotros al que decía templo de Jehová templo de Jehová es este estaban autoengañados diciendo nosotros somos el pueblo de Dios pero ¿cómo nos consideraba Dios? como rameras oye palabra de Jehová así dice el Señor por cuando fuiste descubri descubri tu suciedad y tu desnudez ha sido manifestada a tus amantes con tus prostituciones y a todos los ídolos de tus aluminaciones en la sangre de tus hijos los cuales le diste ¿qué hizo ese quien con Jerusalén denunció el pecado ¿de quién? del pueblo de Jerusalén ahora si tú denuncias los pecados de Israel espiritual la primera palabra que viene a la mente es disidente tápate los oídos cierra los ojos deja de respirar y no hagas nada porque es disidente es más te digo algo ni los vayas a escuchar esas palabras están escritas aquí los ministros aconsejarán al pueblo al no escuchar los mensajes de estos predicadores los van a titar de fanáticos de locos y de extenistas y este otro libro sabes que te reafirma lo que dice San Juan capítulo 16 y versículo del 1 al 3 e Isaías capítulo 66 y el versículo 5 te lo leo de este mismo libro testimonios para los ministros página 409 muchos cuántos se levantan en Daniel capítulo 12 y el versículo 2 muchos muchos ocuparán nuestros púlpicos sosteniendo en las manos la torcha de la falsa profecía encendida por la infernal dea satánica si se albergan dudas dice la mensajera del señor e incredulidad los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto o si también tú conocías el tipo cristo a lo menos en este tu día lo que es para tu paz más ahora está encubierto de tus ojos que dice aquí que te van a expulsar de la iglesia por predicar este mensaje que más que van a hacer te van a denigrar van a hablar de mí van a decir que no se junden contigo van a decir que eres un alarmista van a decir que eres un cristón que eres un bocón que solamente miran las cosas malas de la iglesia que no eso era lo que miraba Ezequiel o Ezequiel que era lo que miraba acaso Ezequiel miraba la mesa de la nueva Jerusalén que era lo que miraba Ezequiel Ezequiel miraba las iluminaciones y Dios le dijo Ezequiel mira Ezequiel yo te he puesto por atalaya y no te he puesto para que le soles el oído imagínense que Ezequiel se miró enfrente de la puerta y le dijo a Jerusalén tienes fuente de la mera es duro este mensaje e inclusive es duro para uno porque no cualquiera no cualquiera se le echa encima a veintitrés millones de argentinos que te textean en esos videos disidente que te textean en esos videos por predicar el mensaje y denunciar lo que hizo Ezequiel no los oigan el ex separatista el ex fanático que empiezan a levantar porque no pueden sostener la palabra de Dios ahora se empiezan a meter con argumentos humanos eso no es todo prepárate para esto y como dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan esto te lo digo para que cuando te ocurra no te sorprendas en el libro en el libro de Spardin y Magan en la página 8 di que la iglesia nominal y los adventistas nominales al igual que Judas nos traicionarían y nos entregarían a los católicos yo te hago la pregunta para que él se entregue al católico como tiene que estar el adventista con el católico tienen que estar unidos y que es lo que está pasando ahorita están unidos la gente no lo quiere ver pero es la verdad es la realidad y por más que uno hable y le dice clama a vos en cuello no te detendas no es necesario que vengas aquí pero levántate de tu iglesia yo no te estoy diciendo que entres por esa puerta y que me sigas a mí o que seas parte de este grupo no levántate de tu iglesia y denuncia a que salen los pecados para que la sangre de todos ellos no caiga sobre ti ya nosotros no lo podemos hacer ahí por eso utilizamos estos medios pero tú que todavía puedes la biblia ya te está diciendo eres bienaventurado cuando por causa de dios eres perseguido sin embargo la biblia dice que hay muchos muchos perros mundos que no tienen nada tienen el síndrome cerrar los ojos taparse los oídos la más triste es que dice si yo viviera en la época de Jesús yo no lo mataría pero pero nos estamos matando hoy y nos estamos matando exactamente como ocurrió en el año de esta año adentro de Jerusalén lo estamos latigando desquiciando golpeando como lo hicieron los judíos los adventistas nominales al igual que judas nos traicionarían y nos entregarían a los católicos para obtener la influencia de ellos e ir en contra de la verdad estos van a resucitar en la resurrección especial y ahorita se mofan se ríen pero Dios que es un Dios justo y recto dice la palabra de Dios que el profeta Malaquías dijo viene día grande ardiente como un horno y unos van a ser como estopa otros van a ser como ramas secas y otros van a ser como raíz de árbol y cada uno va a recibir su recompensa los santos entonces serían un pueblo oscuro poco conocido por los católicos pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres nos aborrecieron debido al sábado pues no pudieron reputar su solidez traicionarán a los santos y los entregarán a los católicos diciendo que ignoran las instituciones del pueblo es decir que ellos guardan el sábado y son indiferentes para que venía conmigo ustedes me van a decir si no se está cumpliendo esta profecía en los días esto es lo que los esperan a los que rechacen el mensaje de los tres ángeles en el tiempo en que su ira se manifieste con castigos estos humildes y consagrados discípulos de Cristo se distinguirán del resto del mundo por la angustia de su alma expresada en lamentaciones y lloros reproches y amonestaciones mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente y expulsar la gran impiedad que prevalece por lo quiera ¿saben qué es lo que hacen? Tapan el picado y se hacen que no miran nada que todo está bien notan todavía lo que dice los que tienen cedo por el honor de Jehová y amor por las almas que dice ahí ¿cómo dice? no callarán para obtener el favor humano sus almas justas se apliquen día tras día por las obras y conversaciones profanas de los impíos son impotentes para detener el torrente de la iniquidad de ahí que se llenen de pesar y alarma lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz se lamentan y afligen sus almas porque en la iglesia hay orgullo avaricia egoísmo y engaño de todas clases el espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado mientras triunfan los siervos de Satanás Dios queda deshonrado y la verdad anulada aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual ni lloran sobre los pecados ajenos quedarán sin el sello de Dios es decir que si tú callas olvídate del sello de Dios que el Señor ordena a sus mensajeros los hombres que tienen las armas de matanza en la mano pasad por la ciudad en poseer y herir no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia matad viejos mozos y vírgenes niños y mujeres hasta que no quede ninguno más a todo aquel sobre el cual pudiera enseñar sobre aquel que clamó que quimió que lloró que delusió las comunidades no llegaré y a vez de comenzar desde mi santuario comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo ay mi querido hermano ay mi querido anciano si tú estás callando déjame decirte una o te levantas en la resurrección de los invitos de la iglesia o dos vas a sufrir las siete posteras planes pero de que se va a recibir lo que es justo se va a recibir aquí vemos que la iglesia el santuario del señor era la primera en sentir los golpes de la ira de dios que es la ira de dios ya te postré las plagas estos hermanos que están destruyendo la mentalidad de los jóvenes en los conquistadores ahí van a recibir ahí van a recibir su pana y no solamente los líderes como dice la iglesia matar píritenes y niños ¿qué nos componen los conquistadores? niños niños y niñas jóvenes pues porque los padres prefirieron seguir con el mundo y esa falsa enseñanza ahí está el resultado de tu hijo también sigue diciendo los ancianos aquellos a quienes dios había brindado gran luz que se habían dejado como guardiables de los intereses espirituales del pueblo habían traicionado su objetivo habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar un milagro ni la señalada manifestación del poder de dios como en tiempos anteriores noten lo que van a decir estos ancianos modernos traicioneros que traicionaron a dios los tiempos han cambiado ya no estamos en esos tiempos nuestra cultura es diferente nuestra manera de pensar ha evolucionado la vida ya no la tenemos como leer como lo dijeron los antiguos ahora tenemos que darle nueva reinterpretación estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen el señor no hará bien ni mal es demasiado misericordioso para castigar a ese pueblo así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de dios sus transgresiones y a la casa de jacob sus pecados estos dice ahí perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un dios ofendido hombres jóvenes y niñitos todos es terrible por eso no es fácil predicar este mensaje ahora saben que lo que todavía da más tristeza que estos ministerios de la actualidad que permiten ser verdad presente también tienen temor de predicar las abominaciones que se cometen pero saben a dios díganme ustedes acaso en el evangelio eterno no se tienen que predicar estas cosas y a cuantos pastores han mirado ustedes denunciando las abominaciones de Babilón y las abominaciones de Jerusalén solo los ongos solo los veos se están callando se están callando y se están volviendo perros muros son pocos los ministerios muy pocos y este llamado es para todos a denunciar el pecado rara vez se oye en nuestros mensajes reclamar y el enemigos saben que es lo más triste que a uno de ese ministerio están encantados y saben por qué porque igualan han puestos los ojos y lo único que esperan es que los pastores prediquen de él y yo que y tú que acaso ese mensaje no es para ti saben saben que es lo más triste que el médico misionero solamente se encarga en su medicina y de ahí no lo mueves saben que es lo más triste que el evangelista solamente se encarga de los evangelios y de ahí no lo mueves pero ¿qué no acaso la Biblia dice que todos tenemos que estar predicando desde el género y hasta la bocalipsis ¿qué no acaso la mensajera del Señor denunciaba las abominaciones que había en Jerusalén ¿qué acaso la mensajera del Señor no hablaba de las porgesías y del evangelio para concluir en otra ocasión terminaremos este escudo también lo único que sí te puedo decir si realmente te interesa poner los ojos a Jesús lee el capítulo falsos pastores del primero de Cristo y ahí el Señor le va a decir que menos que tú tengas una obra que hacer en la iglesia predítala predítala señala líbela pero si no estás haciendo esa obra el mismo libro que inspiró la Biblia el mismo espíritu que inspiró la Biblia y el espíritu de profecía te dice que tú no tienes que hacer nada ahí porque ese mismo espíritu que se mueve ahí al final se va a entrar en ti que los santos ángeles de Dios te van a dejar a la interperiencia y a menos que estés en la resurrección especial de los santos va a aceptar en la resurrección especial de los impíos la decisión es tuya no me creas a mí quieres vivir lo que otros han vivido solamente predica el mensaje de los santos solamente y tú te vas a dar cuenta si lo que nosotros vivimos pues una palabra te invito hermano que me vas a mirar o que me estás mirando hermano de la congregación yo te invito en el nombre del Señor predica este evangelio este mensaje y tú me vas a decir después tu resultado pero recuerda bienaventurado eres cuando por causa de él vos persigues Dios si Dios de tu morada está en las alturas de los cielos de la palabra puede declarar el resultado señor de nuevo a tu espíritu sí tú sabrás señor a quien llamar y a quien no llamar pues tú conoces los corazones tú sabrás señor qué hacer con este mensaje yo te ruego y te suplico señor que nos sigas dando fuerza para seguir avanzando también señor te suplico y te ruego por mi familia para que tú lo sigas manteniendo en la fe señor del mensaje de los tres años también te ruego señor por aquellos hermanos que en estos momentos están padeciendo percepción por aquellos hermanos que están siendo borrados de las iglesias por aquellos hermanos señor que están dando su vida por la presentación del evangelio también te ruego señor por aquellos ministerios que han olvidado su cometido que han olvidado el cual y la razón por qué es que dios los llamó te ruego y te suplico señor por aquellos pastores que están en diferentes cadenas de radio por aquellos pastores señor que están en diferentes iglesias por aquellos pastores que están en diferentes ministerios y por los pastores señor de la iglesia bendita a que no cayemos a que denunciemos a babilonia pero que también señor regresemos al pueblo a un dios santo y vivo te ruego y te suplico también señor por aquellos pastores que conozco por aquellos pastores que me conocen por aquellos hermanos que conozco por aquellos hermanos que me conocen que ellas que ellos se arden de valor para predicar este mensaje señor pues depende mucho de la predicación también cuán pronto será tu venida te ruego y te suplico señor no temamos llamar al pecado por su nombre te ruego y te suplico señor que se llegue este mensaje con tu espíritus y que al final señor se pueda decir de nosotros estos son hombres y mujeres que no se vendieron ni se compraron que fueron fieles a dios como la brújula al pueblo todo esto señor te lo ruego y te lo suplico en el nombre que es sobre todo nombre en el de nuestro señor y salvador jesucristo amén